Hola, soy Alejandro Gaido de San Pedro, productor de batatas y bueno, estoy acá hoy en INTA para ver la jornada de batatas estuve moviendo las distintas variedades, la clonación hicimos la degustación de las variedades Alejandro, contame por qué es importante poder participar de este tipo de jornadas y bueno, es importante por el tema de la información, la información que brinda INTA para ayudar a seleccionar nuevas variedades y promocionar el tema de la batata ¿Cómo es que ustedes después pueden aplicarlo a su producción? esto que vos viste hoy, ¿cómo es que vos lo podés trasladar a la producción? y bueno, se puede trasladar viendo la forma de cultivar viendo las nuevas variedades no sé cómo explicar estas variedades que INTA presenta y que muestra para que ustedes puedan seleccionarlas ¿pueden después trabajar en sus campos? ¿las pueden elegir también? sí, 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 sí se pueden se pueden, hay que difundir un poco más lo que es la batata, la producción hay que defenderla y difundir por ahí lo que es la buena batata lo que es la buena producción ¿y a qué le llamás vos buena batata? y por ahí que tenga buen color de pulpa buen tamaño, que sea rica para comer que sea sabrosa no que sea una batata que no tenga gusto sino que a la gente le guste ¿y qué es lo que pide el mercado? y el mercado pide tamaño, color, color de piel por ahí no tanto color de pulpa sino color de piel, tamaño sana ¿sirven además este tipo de jornadas como para intercambiar con otros productores? sí, sí sirve sirve porque te encontrás con productores que por ahí no ves durante el año y si sirve porque se charla, se conversa lo que tiene uno, lo que tiene el otro las formas sirve mucho ¿y en este tipo de jornada qué te pareció? la de hoy muy buena muy buena muchas variedades mucha batata para elegir, para seleccionar muy interesante bueno, gracias